El gobernador del estado de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, realizó una gira de trabajo por la isla de La Roqueta, con el objetivo de revisar las obras de remodelación de este patrimonio natural de Acapulco. El Ejecutivo Estatal fue acompañado del Secretario de Sismo Sergio Salmerón Manzanares, así como de los comandantes de las zonas naval y militar y miembros de su gabinete, quienes aportaron conocimientos específicos para crear el proyecto de una explanada en la que se rinda tributo a los Niños Héroes de México. Como parte de la gira, la comitiva visitó las instalaciones de lo que será el Museo Histórico de La Roqueta, donde ya se cuenta con un lente amplificador de luz que se usaba anteriormente en el faro de la isla. Esta es solamente una parte de la gran historia que tiene esta isla. El Secretario de Turismo, Sergio Salmerón, detalló que las obras realizadas en La Roqueta, como los andadores, el pergolado del muelle, la remoción de construcciones obsoletas y la habilitación del Museo Isleño, serán incentivos para los turistas que deseen tener una experiencia turística de esparcimiento y, a la vez, ecológica y educativa. Al culminar el recorrido, el gobernador y su gabinete caminaron por las playas de Caleta y Caletilla, para constatar los avances en la obra de remodelación de estos icónicos sitios turísticos de Acapulco.